¿Te gustaría ser un agente secreto? ¿Tienes ya tu carné de agente? ¿Todavía no ha llegado el juego a tu colegio? ¿No? Pues entonces, anima a tu profesor a que entre en la página de salud ambiental en la escuela y busque toda la información que hay para poder participar en el juego. Es gratis. Pero si has llegado hasta aquí, es porque seguro que ya has tenido entre tus manos la carpeta de los expedientes secretos y habrás dado a tus padres la carta donde se explica el programa y habrás empezado a jugar el juego con los demás compañeros de clase. Si ya habéis empezado el juego en el cole, habréis descubierto el primer día a través de los indicios cuáles son las cuatro bandas de maleantes y cuáles son los doce sospechosos que se agrupan en esas bandas internacionales. Habéis descubierto su personalidad y ahora es el momento de profundizar un poquito más con las fichas de cada uno de los sospechosos en la que encontrarás su modus operandi y sus principales fechorías ambientales. Y claro, como son doce sospechosos, podrás dedicar cada mes del año a uno de ellos. Y como tú eres muy buen detective, te toca ahora a ti investigar cuáles son los sospechosos con los que te cruzas a lo largo del día. Puedes ayudarte del reloj de la exposición e ir anotando las 24 horas del día los sospechosos con los que te cruzas en tu entorno. Después, selecciona los cuatro que consideres más importantes y los anotas aquí detrás. Lo llevas al centro de operaciones y allí los comparas con el resto de resultados de los otros detectives de tu comisaría. Una vez en el centro de operaciones, en el taller 2, vais a fichar a los sospechosos y lo vais a anotar aquí. Con los resultados obtenidos de cada uno de vosotros, entre todos los miembros de la patrulla, elegiréis los cuatro sospechosos que consideréis más importantes para después, toda la comisaría junta, elegir al sospechoso principal de vuestra clase. Es el momento en que todos juntos rellenéis la guía que os va a servir para después investigar los rastros y las pistas de este sospechoso en vuestro entorno. Ah, y si quieres reconocer al resto de maleantes y no solo al principal de tu clase, utiliza la rueda de reconocimiento que has fabricado en tu cole. Antes de salir del centro de operaciones, habéis recibido un soplo. El sospechoso puede estar merodeando por vuestro entorno. Es el momento entonces de utilizar la guía que habéis hecho en clase y con ella buscar todas las pistas y rastros que el sospechoso puede dejar por vuestra casa. Dibuja un plano y anota con una cruz dónde habéis encontrado esas pruebas. Después, puedes interrogar a los testigos que hayan presenciado las fechorías y anota aquí sus testimonios. Con todo ello, has de elaborar un informe, guarda las pruebas en un sobre para llevarlas a analizar al laboratorio y no olvides que no debes manipularlo. Una vez que habéis ido al laboratorio y habéis llevado vuestras pistas y pruebas para analizar, es el momento en que tienes que organizar las tuyas, dibujar, escribir o pegar las que consideres más importantes. Luego, con todos los miembros de la patrulla, escribís las conclusiones que habéis obtenido. Y ahora llega el momento más importante de la misión, buscar las soluciones con las que disminuir las fechorías del maleante. Y aquí anotaréis estas soluciones. Tened mucho cuidado, porque de las soluciones que aquí aportéis es donde va a salir el compromiso que acordáis cumplir toda la clase. Y ahora es el momento que juguéis toda la familia. Con el dado que has construido en clase, lánzalo y entre todos debéis intentar cumplir las recomendaciones saludables que os haya salido. Y como has sido un buen detective y has terminado con éxito tu misión en busca del sospechoso, habrás conseguido este diploma que te acredita como tal. Y no olvides que eres agente secreto durante todo el año. Os esperamos a todos en Salud Ambiental en la Escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!